Oración del Hombre Pecador Soy un hombre pecador. Te creo, oh Jesús mío, uno con el Padre y con el Espíritu Santo en la unidad de naturaleza, esencia y de voluntad, y en la trinidad de personas. Jesús, dame una correspondencia sensibilísima e inmediata, generosa y valorosa y perseverante. Jesús, tómame de la mano y arrastrame donde, como y cuando quieras tú. Sé en mi fermento de transformación sobrenatural, de purificación día y noche, pero especialmente en la Santa Misa. Jesús mío, acéptame como soy para volverme como tú quisieras que yo fuera. Enséñame tus caminos y condúceme por ellos. Jesús, sé tú quien dirija mis pasos en la relación de tu voluntad. Revelame, oh Señor, tus pensamientos y tus deseos, y ayúdame a ponerlos en práctica en la vida de cada día. Sé tú, oh Jesús, en mí, en el creer y en esperar, en amar y confiar. Sé tú en mí, en el callar y aceptar, en el sufrir y ofrecer. Sé tú en mí, en el rezar y adorar, en el hablar, en el vivir en mí. Jesús mío, aumentame sin límites la fe, la esperanza, la caridad. Acrecienta ilimitadamente la sabiduría, la justicia y la fortaleza, la piedad, el temor de Dios y la templanza. Jesús, dame sin medida la seguridad y la confianza, la humildad y el arrepentimiento, el abandono y el espíritu de mortificación y de obediencia, de pobreza y de pureza. Revive en mí, oh Jesús, tu paciencia y mansedumbre, tu clemencia. Jesús mío, ten piedad de mí, soy un hombre pecador. Gracias por escuchar este video. Dios los bendiga. Gracias, gracias, gracias.